Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Jesús Cantera, al secretario académico de la Facultad, también al director del Departamento de Musicología, Julio Arce, aquí presente, y a todos los presentes hoy en estas primeras jornadas de la Comisión de Música y Haces Prácticas de la Sociedad Española de Musicología. Y, bueno, son las primeras jornadas de esta Comisión de Trabajo, que se ha constituido, como saben, la SEDEM tiene una serie de comisiones de trabajo de distintos temas, distintas áreas, y esta en concreto se ha constituido hace casi un año. Ya tocaba organizar uno de los primeros encuentros, sobre todo porque, precisamente, se trata de encontrar y dar visibilidad a investigadores que estén trabajando en este terreno. Y, muy en concreto, cuando Belén y yo pensamos en la temática específica de estas jornadas, este primer encuentro de la Comisión, pues decidimos que tenía que ser de la segunda mitad del siglo XX en España, porque, bueno, era una manera de rastrear también investigadores en este campo y darles visibilidad, ¿no?, y generar, a partir de este foro, pues espacios de encuentro futuros y, bueno, publicaciones, y ahondar un poco en este terreno que, en mi opinión o en nuestra opinión, creemos que no tiene tanta visibilidad y tanta presencia como debiera, ¿no?, la investigación en la segunda mitad del siglo XX española y, en concreto, el foco, ¿no?, en las relaciones entre campos artísticos, pues no tiene tanta presencia como debiera en los espacios académicos y en la sociedad española de musicología, ¿no?, nos parecía que era muy pertinente dedicarnos a esta temática. Y, al plantear el call for papers, ¿no?, la llamada a comunicaciones, pues lo que, en principio, eran unas jornadas, bueno, desde un punto de vista, quizá, pues más modesto, pues hemos visto que ha tenido una respuesta muy buena, lo cual nos alegra, ¿no?, que nos podamos encontrar en este espacio de aprendizaje y de debate. Y nos dimos cuenta también que, evidentemente, centrarnos en este terreno de la segunda mitad del siglo XX, pues implicaba no una visión de la interdisciplinaridad o de la conexión entre campos artísticos desde las sinestesias o desde las conexiones, pues más de artistas y músicos, artistas plásticos y músicos, o de iconografía musical, sino que nos íbamos, porque cae por su propio peso, ¿no?, a la conexión entre lo sonoro y lo visual, desde un punto de vista mucho más amplio, más conceptual, que llega hasta el mundo de la transmedialidad hoy en día, ¿no?, el mundo de las músicas populares también, que pasa por el audiovisual, que pasa por el arte conceptual y por muchos ámbitos, ¿no?, que, bueno, que yo creo que, de todas formas, se pueden englobar en ese amplio abanico y ese amplio concepto de música y artes, artes plásticas o visuales. Nada, pues yo doy la palabra a Belén, que os va a comentar un poco el programa, ¿no?, de las jornadas. Muchas gracias, Ruth. Y gracias también a todos los participantes en las jornadas por sus aportaciones, especialmente a los ponentes y a los directores de las mesas redondas, también, por supuesto, al secretario de la facultad, Jesús Cantera, por el apoyo de la facultad, por su presencia y al director del Departamento de Musicología. Igualmente, al comité organizador, al diseñador, Valentín Suárez. Y, bueno, simplemente voy a hacer un repaso breve sobre lo que vamos a tener en la jornada de hoy y en la de mañana. Como sabéis, comenzaremos con la mesa en torno a performance, acción artística y reivindicaciones en la mayor parte de las comunicaciones. Seguiremos con una mesa un poquito más breve en torno a las visiones desde la música de Picasso. Y cerraremos esta jornada de la mañana con la intervención del compositor, artista sonoro Jorenz Barber. Por la tarde tendremos la mesa en torno a las sinergias interdisciplinares en distintos compositores y compositoras y cerraremos con la mesa que tiene como protagonista a la partitura como objeto plástico, como objeto artístico. Mañana tendremos solo una mesa por la mañana titulada Imágenes musicales de la ilustración a la industria cultural. En esta ocasión partimos de la imagen inspirada o propiciada por la música. Y esa mesa se cerrará con la presentación del número monográfico en torno a la música española, publicada por primera vez con esa temática por la Contemporary Music Review y presentada por uno de sus editores, José Luis Besada. Después, esto sí que quería aclararlo, tenemos una visita a la Facultad de Informática. Entonces, sí me interesaba deciros que sería conveniente inscribirse. Yo lo puedo hacer, los que estéis interesados, después en la pausa podemos hacerlo, para asistir a las actividades de la Facultad de Informática con motivo del 50 aniversario del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense. Agradecemos que nos hayan permitido integrar sus actividades en el programa de las jornadas, pues a la Facultad de Informática, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y al de Tecnologías de la Información. Entonces, a partir de las 12 tendrá lugar un recorrido por distintas aplicaciones informáticas orientadas a la creación artística y que serán presentadas por sus creadores. Y a las 12 y media habrá un concierto con el título La influencia de la computación en la música de arte actual y tendrá como protagonistas a Gustavo Díaz-Jerez y a Cecilia Bercovich, con un programa en torno a esta temática. Por la tarde, entonces, tendremos ya solo una mesa centrada en la relación entre lo visual y lo sonoro a través de la tecnología, fundamentalmente. Después, habrá una reunión del Grupo de Música y Artes Plásticas de la SEDEM y después, a las 7 tendrá lugar el concierto en el auditorio, el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la UCM. Entonces, por supuesto, podéis preguntarnos, porque esto está muy cerca, pero por si hay algún problema, aquí estamos, aquí está la Facultad de Geografía e Historia y la Facultad de Informática está aquí, son como mucho, 10 minutos, 5 minutos, yo diría, un poquito más, y el Paraninfo de Filología está aquí. Bueno, hay un código QR en el programa desde el que podéis acceder al mapa, pero si hay algún, si tenéis alguna duda, por favor, preguntarnos. Y bueno, como ya vamos con tres minutitos de retraso, no me extiendo más. De nuevo, gracias por vuestra asistencia, por vuestras aportaciones y vamos a comenzar con la primera mesa. Gracias a todos. Gracias, Álvaro. Gracias. 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 Buenos días a todos los presentes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias por tu presentación. Me siento muy honrado y muy agradecido de estar aquí con todos ustedes, porque efectivamente, cuando Ruzi Belén me invitaron a participar, vi que era un sitio en el que podía compartir mis institutos como musicólogos. Y después también me siento muy agradecido por estar aquí y por compartir estas institutos, gracias por las personas, además con colegas y con colegas y con colegas. Y bueno, espero que os resulte de interés, porque además tiene investigación cerrada, es una línea de investigación que he abierto hace poco y que seguramente ofrece más dudas que ciertas. ciertas certezas. Quiero dar enhorabuena a las organizadoras, porque creo que el programa es muy completo. Lamento no poder quedarme hasta mañana, hasta última hora, pero las obligaciones docentes me exigen estar en Granada ya mañana por la mañana a primera hora. Bien, cuando me propuse participar en estas jornadas, la primera idea, evidentemente, como me ha dicho José Luis, fue ahondar o profundizar en los matices, en los objetos de estudio que trabajé en mi tesis doctoral. Ahí tenéis el diseño que presenté para la portada de la tesis, del diseño de Ciudadano, me siento muy orgulloso, porque está la lectura de Sartelo y Sánchez Verdú y dos cuadros de Pablo Palazuro y John Scali, que son los cuatro autores que con los que jugué desde la musicología para realizar la tesis doctoral. Esa línea de investigación me habría llevado a ejemplos más cercanos en el tiempo, a la Ópera del Público en 2015, que evidentemente es uno de los géneros en los que se puede observar de forma más palpable esta relación entre las artes. Ahí tienen distintos fragmentos de la partitura. Hay evidentemente una alusión a la música flamenca y a Lorca. O, en el caso de Sánchez Verdú, haberme acercado quizás a piezas… Bueno, en el caso de Sánchez Verdú, cualquier pieza puede dar pie a reflexiones interdisciplinares, porque él genera siempre sus creaciones desde una concepción inter o multidisciplinar de la música y, por tanto, la partitura hubiera sido susceptible a analizarse como tal. Pero, en este caso, Tergenbach es una pieza más reciente, en la que, de nuevo, hay intertextualidad y hay una alusión a un concepto de Inés Isola, un filósofo interesante que se ha acercado al urbanismo contemporáneo. Esto también nos habría podido llevar a educación. Esta pieza es una adaptación pedagógica de la recitación de Aperguís, que también es, evidentemente, una dimensión visual, poética, muy interesante y que considero que podría haber sido también una posible vía de trabajo. Y, evidentemente, todo eso habría sido también observado desde la metodología de la que me siento… Últimamente, lo estoy diciendo demasiado, pero de la que me siento deudor desde 2008, año en que estuve en París asistiendo a los seminarios de Natié. La verdad es que es una metodología, por supuesto, que debe revisarse y debe actualizarse y debe asumirse como es. Una herramienta que se sistematizó hace ya algunos años y que ha sido revisada, por ejemplo, por Alessandro Arbo, profesor del Departamento de Música de la Universidad de Estrasburgo. Y, bueno, básicamente esa hubiera sido una posibilidad o, al menos, una vía de trabajo que me hubiera llevado a distintas posibilidades. Sin embargo, recientemente, como bien ha dicho José Luis, me he acercado a las esas músicas experimentales que no están consideradas como músicas académicas y, de hecho, considero que… La experiencia última me dice que, de hecho, existe más riesgo incluso y más aventura y más exploración en las músicas urbanas quizás que en las músicas académicas contemporáneas, que pretende ser la punta de lanza de la experimentación. Eso, por un lado, y, por otro, la consideración que observo, o al menos como observo, la realidad musical actual en la que la manera de consumir y de acercarnos al fenómeno musical ha cambiado a mi modo de ver radicalmente. Creo que ya no existe la experiencia musical como existía hace sencillamente diez o quince años, desde un aspecto fenomenológico, pero también desde un aspecto ontológico. Hay maneras distintas de concebir el fenómeno musical y, por tanto, creo que eso es necesario incorporarlo a nuestra concepción de lo musical. Hay ejemplos, como tienen en pantalla, que, como ven, es una captura de pantalla de mi ordenador. Se me ha colado arriba las pestañas que tenía abiertas en ese momento. Del perfil de Instagram de un colectivo de la Silva de Granada. Cualquier estímulo o input musical va acompañado de una dimensión visual pensada y muy bien definida. La portada del disco, el último disco de Soma Damantina, una cantante de trap, una de las pioneras del trap español, Magnanimity, de 2018, en la que aparece como ven. La primera asunción es pensar en un blackface, pero ya se ha encargado de eliminar esa vinculación del discurso que se está publicando en torno a este disco. O otro perfil de Instagram, una artista Virgen María. Hace poco he descubierto que es la hija de Verónica Forqué, María Forqué. Y que también hace performance, interviene en galerías de arte y tiene esta concepción multidisciplinar que se acerca a lo que al final intentaré definir como una creación total. Creación total, evidentemente, podría aludir a la obra de arte total, por supuesto. El adjetivo total siempre nos lleva a esa dimensión histórica, pero yo la retemplo desde otra perspectiva. Voy a lanzar algunas premisas. Soy muy amigo de conceptos. La verdad es que hay conceptos que me ayudan a entender la realidad musical multiforme en la que vivimos. Y después de estos ejemplos voy a comentar algunas premisas, algunos conceptos que me parecen, ya digo, fundamentales. Y después expondré algunos estudios de caso, algunos ejemplos que me parecen que ilustran estos conceptos y que ilustran mi manera de entender ahora mismo esta realidad musical de la que les hablo. Tienen ahí fricción, que últimamente la estoy usando siempre con la R entre cronchetes. Es muy moderno esto de usar cronchetes y paréntesis, pero es que es útil. A mí al menos me viene bien, entonces los uso. Fricción viene de un concepto, de una exposición que se hizo en el año 2000 en Regresofía. La definición la tendrán enseguida. Contra cultura y contra memoria, que me parecen dos conceptos que tienen una presencia fundamental y que definen cómo muchos artistas se acercan al pasado. Este acercamiento que estoy realizando al flamenco y a la música urbana está en el marco de una beta de la Fundación CIOF que me concedió el año pasado y que me está dando la oportunidad de materializar, claro, al menos de… Bueno, me está dando la oportunidad y me obliga a presentar un texto en el que intentaré plasmar estas reflexiones. Me está acercando a estos conceptos. Otro que es la cuarta pantalla y el cuerpo. El consumo musical ya está muy mediatizado no solo por la experiencia en vivo, sino por el consumo a través de dispositivos móviles, que es la cuarta pantalla. De hecho, a alumnos míos, no sé si les pasa a ustedes, pero a alumnos míos en la facultad, cuando les pido que tengan crítica de conciertos, me preguntan si vale un concierto en YouTube. O sea, la concepción de la música en vivo está siendo muy, muy puesta en cuestión. Y, por supuesto, a música y capitalismo. Podríamos hablar de neoliberalismo, de neocapitalismo, de postcapitalismo. Evidentemente, música y economía es una dimensión que hay que tener en cuenta, sobre todo si hablamos de desorganización, y de mercado. Fricción, como decía, es un concepto definido desde una exposición del año 2000 aquí en Madrid, en Renosofía. Fricción tiene que ver con tensión, tiene que ver con interferencia y con ampliación de fronteras y límites. De ahí el título también de la ponencia, Smarging the Bondaries, machacando, destruyendo las fronteras o los límites. Entonces, dentro de un conjunto dado y cerrado, cosa que en el caso del flamenco se tiende a pensar que es así, y nunca lo fue, y nunca lo ha sido. Nunca ha sido un conjunto dado y cerrado, pero se tiende a pensar que sí lo ha sido. Y, por tanto, cualquier tipo de creación que navegue entre límites supone una ficción y también una ficción al mismo tiempo. Últimamente se está manejando la expresión del flamenco en mentira. Y, bueno, todo es mentira, ¿no? Hasta esto, ¿no? Todo lo que estamos haciendo a ti, todo es mentira. Fue una parte de una ficción que te manejamos y te concebimos como parte de la realidad, pero no deja de ser una invención. El cuerpo, Remedio Zafra y Beatriz Preciado, por Preciado ya, la concepción del cuerpo como una estructura real tecnológica y un archivo osomateca, o sea, un archivo político de lenguaje y técnicas, me parece muy interesante esta dimensión, porque considero que la mayor parte de los artistas tienen algo interesante que decir, incluso aunque no contemplen estos conceptos en su cuerpo conceptual y en su discurso, están influidos y se pueden entender como ejemplos de esta terminología. Una definición de Roy Shaker relacionada con el rock y las músicas urbanas, he tachado la palabra popular, porque creo que este vídeo de tradiciones, el producto económico, el significado ideológico y la tensión, esta fricción también, fricción, ficción, entre creatividad esencial y naturaleza comercial, de todo hecho musical, no solo se puede entender en las músicas urbanas, sino también en la música académica o en cualquier fenómeno musical. Siempre existe tensión entre el contexto económico desde el que se genera ese fenómeno musical y el contexto económico desde el que se recibe ese fenómeno musical. Entonces, creo que esa tensión siempre es importante. Además, la dimensión ideológica e identitaria. Todos tendemos a identificarnos con aquello que consumimos. En el caso de la música urbana y del flamenco, es una identificación que llega a ser realmente íntima, lo cual puede dar pie a indignaciones y a reacciones a rechazos realmente viscerales. Y, por tanto, creo que es interesante la definición. Intertextualidad. Justo hace unos días se cerró la computatoria para participar en un número monográfico sobre hiperintertextualidad en los cuadernos de música iberoamericana. Y en esa revista, en el Call for Chapters, había una alusión a esta definición. Y, bueno, recientemente, Rubén López Cano también ha publicado su libro de Música Dispersa, que se ha convertido en una referencia importante para el mundo hispanoparlante en cuanto a esta cuestión intertextual. Me parece interesante la figura del lector competente. O sea, creo que consumimos música de una manera pasiva, pero que debe ser activa, debe reactivarse en esta dimensión del prosumer, o sea, del prosumidor. Y después, la narrativa transmedia. Ha dicho Belén y Ruth esta cuestión transmedial, que es una manera de entenderlo multidisciplinar, pero que últimamente también está adquiriendo peso específico en la historiografía y en el mundo académico. Apropiación. Ya últimamente parece que, la vez que hablamos de flamenco, música urbana y contemporánea, hay que hablar de apropiación. La apropiación es una condición inherente a toda creación musical. No es nada original. Siempre ha existido. Pero, como decía antes, esta identificación, esta tensión entre el fenómeno musical y el contexto económico del que se genera, también provoca reacciones, como digo, rechazos y reacciones. Y entre esos rechazos está como el insulto de apropiación. Hay una… Este artista se ha apropiado de algo que no le pertenece. Pero este eso, esta apropiación implica que algo sí es mío. O sea, si yo me apropio de algo, implica que existe algo que sí es mío y, por tanto, no me apropio de eso, sino que lo utilizo. Algo es mío y algo no es mío. Como algo no es mío, puedo apropiarme de eso. Este concepto tiene 90 años. Este manifiesto es del 28. El manifiesto antropófago. Solo me interesa lo que no es mío. Por tanto, hay algo que sí es mío. Pues esta dimensión, de nuevo, nos lleva a cómo concebimos el pasado, cómo concebimos la memoria, esta contramemoria y todos estos ejemplos que considero de interés. Cuando Ruth y Belén me plantearon participar en estas jornadas, pues estaba siguiendo y sigo una figura muy polémica y muy divertida del trap contemporáneo, del trap actual en España, que es Pedro Ladroga, un artista de Sevilla. Lo que considero un artista, pero desde el concepto andaluz, es un artista. Este chico es un artista en el sentido en que genera un catálogo musical performativo o performático, visual, literario. Porque, de hecho, en su perfil de Instagram, Storyline, en el 6 de marzo, cada imagen podría ser concebida como una dimensión visual y, de hecho, él la concibe así. Cada Story que plantea en Instagram, cada imagen que te plantea, tiene un componente visual importante. Y este componente visual está concebido desde el inicio, desde que plantea su música. Por tanto, no quiero decir que esté únicamente direccionada en o hacia esa dimensión de redes sociales, pero, evidentemente, forma parte de su acción artística. Y, me parece, ya digo, es súper divertido. Y, además, tiene una colección literaria que tenéis ahí. Por ejemplo, en lugar de una I, utiliza varias E. Además, incorpora matices del acento andaluz a… Bueno, del acento andaluz no, del acento sevillano, a su manera de expresarse. Y, bueno, es un fragmento del videoclip Bustamén la foto. Por tanto, evidentemente, no estoy diciendo nada original al hablar de la acción musical e imagen en el videoclip, cosa que es ya obvia desde los años 60 y, recientemente, Eduardo Viñuela lo ha trabajado muy bien. Pero sí considero que esta dimensión de la red social, de Instagram sobre todo, implica un formato específico, implica una manera de concebir la acción musical específica y es ahí a donde me he acercado de manera más específica. Otro ejemplo, bueno, Pedro Ladroga es un poquito más, es relativamente conocido en la escena de trap. Él es un artista muy poco conocido, digo poco conocido, bueno, mejor estoy detallando en el error de conocida que alguien es conocido según su número de followers. Pero, cuando digo conocido en el mundo virtual, es un síntoma del número de seguidores o de reproducciones, tiene muy pocas. Pero me parece del máximo interés lo que este artista plantea hablando de flamenco y arte sonoro. Además, utilizando imágenes como tienen en pantalla, me comentó de una exposición que vio en algún momento relacionada con el sadomasoquismo. Y tiene una concepción de flamenco degenerado y la dimensión visual, cuando un artista como él plantea una imagen como la que tienen ahí, está activando una serie de resortes que no son habituales en el flamenco. Y, por tanto, el receptor debe deslocalizarse. A eso me refería también al anagrama inicial, en cuanto a deslocalizarse y situarse en una posición distinta para poder acercarse a este tipo de manifestaciones musicales. De nuevo, tienen en su comentario una fricción, una tensión que existe en el flamenco y en las músicas urbanas, pero en este caso en el flamenco muy acentuada, la que tiene que ver con esta identidad que también es una ficción y también es una invención, que también es mentira. Y, sin embargo, justifica la apreciación de la mayor parte de las manifestaciones musicales flamencas que son experimentales o que son algo más abiertas o expansivas. Me da cosa hablar de Rosalía, porque parece que está en boca de todo el mundo, pero creo que no hablo de ella en la dimensión de apropiacionismo, porque está bastante discutida y de una forma muy superficial en la mayor parte de las relaciones. Pero sí en la parte visual. Este videoclip es un formato convencional, estoy de acuerdo, pero la animación creo que aporta una dimensión iconográfica muy potente. No es demasiado sencillo encontrar quiénes son los encargados de esa dimensión, pero cuando muestras este formato audiovisual a un alumno o a alguien a quien le guste el flamenco, el rechazo es instantáneo. No encuentro ese rechazo en la música académica o en otras músicas. Yo, la verdad, que no encuentro esa capacidad que tienen algunos artistas para provocar un rechazo tan visceral. Voy poniendo ejemplos y voy pasando. Otro ejemplo, Flamengo is not a crime, el último proyecto de los volubles, un dúo de artistas visuales y sonoros, todos los que trabajan el Niño de Elche y de Olga Tizano, que tiene también esta noción de apropiación, se ríen también un poco de ella. Y voy a poner un fragmento de un vídeo que están trabajando en estos momentos, que me parece muy divertido y que tiene que ver con... Hay audio, ¿verdad? Perdón. Es evidente, y podrían decirme, que eso hay una dimensión visual y sonora muy convencional, una obra de arte audiovisual y punto. Estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que hay detrás un contexto político, económico y cultural que es preciso tener en cuenta y que forma parte de la propuesta artística de estos dos artistas. O sea, en vaga redundancia. Vuelvo a decirlo. O sea, es una manera distinta de concebir no solo el objeto artístico, sino también la manera de consumirlo. Es un vídeo breve. Niño de Elche, evidentemente, al hablar de flamenco y creación contemporánea, tiene que salir en la escena. Es obvio. Esto es su última propuesta, generó el 28 de febrero. Hay un texto que poca gente conoce, que es el origen del himno de Andalucía, que es un canto religioso, que Blasifante plagió para hacer el himno. Y aquí hay una serie de artistas que están relacionados con el mundo actual musical de Niño de Elche y, además, en los cita, Javier Aramburgo antes Duque. Y considero que, ya digo, insisto, no es demasiado original hablar de esto como un objeto multidisciplinar, porque lo es, eso es obvio. Pero considero que desde el principio Niño de Elche concibe su acción musical apoyada en dimensiones visuales y de dimensión literaria, por tanto, y de dimensión performativa y espacial. Por tanto, creo que en ese sentido difiere de creaciones anteriores o de otros artistas que no la tienen en cuenta. Niño de Elche en sí mismo es un performer. Tiene aquí ejemplos del XVII. Ejemplos, su disco se llama Miguel Hernández, que es un fanzine, o sea, en el formato de un periódico con, evidentemente, si hablamos de ficción, ahí tienen ejemplos de ficción, pues todos los que quieran. Últimos tuits de Miguel Hernández, por ejemplo. Hay un disco, un cantador basado en el poeta pastor, una mentira como una catedral de grande, pero que precisamente nos acerca a esa dimensión que va mucho más allá de los sonidos. O sea, Niño de Elche no es solo un cantador, o sea, no es... Es un artista muy integral y bastante completo. Una performance que poca gente tuvo la suerte de disfrutar en Almirinilla, a un pueblo de la Sierra de Córdoba, muy poco conocido, pero con un festival muy interesante, porque es un pueblo que está dedicado a himnos. El patrón del pueblo es el dios del sueño. Y el festival está relacionado con la vigilia, y es una villa romana en la que Niño de Elche estuvo toda la noche cantando y haciendo performance sonora con Miguel Álvarez Fernández, Raúl Cantizano y otros artistas. Un perfil en una fotografía de su perfil de Instagram. Ya digo, cuando un artista se acerca a la experimentación desde este punto de vista, no es solo sonoro. Evidentemente, es una dimensión visual, una dimensión performativa, el cuerpo, evidentemente, lo tienen ahí, el cuerpo como tecnología, el cuerpo como archivo político. Y me parece que son conceptos que tienen mucho que ver con su manera de concebir, la creación total a la que me refería. Tienen aquí varios ejemplos, desde su participación en el programa de Buena Fuente, cantando o haciendo su versión del himno español, hasta su experiencia teatral y performativa con Bacon Bacon. El flamenco es mentira, o el flamenco no existe, una expresión que se fundamentó en la última bienal de Sevilla. y una de las cosas también se hizo recientemente con Zetangana, en la que, obviamente, también existe una dimensión visual muy significativa. Rocío Márquez, otro artista también que, desde discos como el niño, asume una noción del cuerpo también distinta y una concepción de la performance y de su cuerpo en escena también distinta, pero que, en el caso de la costilla de Rocío, se nos acerca a la acción concierto, a la acción sonora, con Raúl Cantizano y la pintura de Andrés León. Bien, conclusiones. Para terminar, vuelvo a Natié. Es algo que yo creo que ya no podré dejarlo. Es una manera de concebir la creación musical y el objeto sonoro y, no sé, me parece acertado, pero con esta redimensión. La poiesis expandida, entendida como un aparato conceptual en el que, evidentemente, convergen distintas disciplinas, eso no es tampoco original. O sea, Sacher Perduy y Sotelo son ejemplos elocuentes en lo que respecta a mi experiencia como musicólogo y son ejemplos que ya tienen esa noción expandida de primer nivel de Natié. El objeto narrativa artístico-artística ontológicamente multidisciplinar. Aquí hablaríamos de lo transmedia y de la capacidad del artista para trabajar con otros artistas o para generar en sí mismo o en sí misma una propuesta multidisciplinar. Y en la estesis, múltiple, inherente y prosumidora. Esto sí me parece una diferencia radical en cuanto a la manera de consumir, de recibir y consumir la música hoy día. El receptor de música contacta con el artista a través de Twitter, hace comentarios en YouTube, prosume, o sea, añade contenidos al objeto artístico y musical e incluso puede, a través de mashups, memes, puede, a través de su recepción, puede también generar obras que, amplían o enriquecen las posibles lecturas que podamos hacer de la obra del autor. Y lo que sí me parece importante es esa línea, perdón por mi capacidad de diseño, porque en este caso es algo pobre, esa línea que une poiesis con estesis me parece muy importante, porque el compositor, el artista sonoro, desde el principio está pensando en esa dimensión multidisciplinar de la estesis. O sea, está pensando en cómo va a hacer el vídeo, cómo va a hacer su perfil de Instagram, cómo va a hacer una fotografía, cómo va a diseñar incluso esa fotografía para que lleguen al consumidor, al consumidor, al receptor de la propuesta musical. Y, por tanto, esa creación total tiene que ver con la intención original desde el inicio de la música de la relación con otras artes. Cosa que me hace pensar si quizás deberíamos poner en cuestión el hablar de música y artes, y sencillamente hablar de música, porque incorpora otras artes como fenómeno musical y sonoro. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.